Este video lo estoy haciendo porque si tú tienes una meta, si tú tienes un sueño, si tú tienes una motivación, cúmplela. Hola panitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, pero bastante, bastante bien. Sí, como vieron en el video, este video es solamente para ti, así que de todo corazón, por favor, véanselo hasta el final. Ya saben, antes de empezar, quiero decirles mil, pero mil gracias por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo que he recibido de todos ustedes. Si yo pudiera traspasarme de esta pantalla, les daría un abrazo inmenso, pero ya saben que los llevo aquí en mi corazón a todos ustedes, los que están suscritos a este canal. Gracias de verdad por todo este apoyo que he recibido de todos ustedes. Ya saben que si se sientes aquí en este corazoncito, deja tu buen pulgar arriba. Vamos a tratar de llegar a muchos, la hay muchos, pero muchos. No voy a dar una meta porque yo sé que con el apoyo de ustedes vamos a lograr lo inalcanzable. Así que ahora sí, que hasta el final del video. Bueno, panitas, les voy a hablar detrás de cámara, pues. ¿Qué hago yo en mi vida normal antes de subir un video? Bueno, este video no lo estoy haciendo para que vean pesadas o para que digan al pobrecito, el niñito, no. Este video lo estoy haciendo para que vean el esfuerzo inmenso que yo hago antes de subir un video. No es solo ver el video y listo, ah, no, este video no me gustó. Vamos a leer like o no le demos like. Así que ya saben muchachos, les voy a contar por qué estoy aquí en esta plataforma de YouTube. Bueno, como muchos ya saben, yo vivo en la ciudad de Medellín, Colombia. Y me mué hace muy poco, hace aproximadamente tres meses. Vivo con mi mamá y con mi padrastro. Bueno, les voy a contar algunas motivaciones por qué sí hacer videos en YouTube. No les voy a contar todas porque eso va ahí de paso a paso. Pero les voy a contar algunas que sí vale la pena contárselos ahora mismo ya. Bueno, como ustedes ya saben, yo me mué a Medellín hace poco, como les dije anteriormente. Y no tengo con quién hablar. En estos momentos no tengo, pues, amigos. Yo soy una persona como que decide mejor estar solo que estar acompañado. No sé por qué. Entonces, yo aquí como no tengo internet, yo no tengo internet. Entonces, bueno, parabólicas sí tengo, pero una parabólica, pues, con 40 canales. Y eso como que no es tanto, pero sí al menos trata de uno entretenerse un poco. Y pues sí, como no tengo internet, entonces, la idea descubrí para desaburrirme. Ya que a veces cuando uno está solo, uno se deprime. Y ustedes saben que la depresión para un ser humano es el peor enemigo. Ya que puede llevar hasta la causa de la muerte. Entonces, cuando usted ve a una persona deprimida, traten de ayudarla, de aconsejarla, de estar acompañándola, de estar aquí al lado, apoyándolo. Porque una persona deprimida puede ser algo peligroso para la vida de ella. Bueno, yo para no deprimirme, hago estas clases de videos, estos videos. Que de verdad, mil, y otra vez les digo mil gracias por todo el apoyo que me están dando. Gracias a ustedes. Esta depresión, pues, ya no me está dando como antes. Ya que cuando uno pasa solo, uno como que se deprime bastante. Ya gracias a ustedes salgo, me paro dentro de aquí, grabando, grabándoles algo hermoso para ustedes. Pues sí, después de grabar, pues, como yo soy una persona que no está trabajando todavía. Que todavía está esperando para estudiar, porque tengo que hacer unos exámenes para poder ingresar a la universidad o al SENA o a algún estudio en junio. Bueno, para poder ingresar, tengo que esperar ese examen. Entonces, me toca esperar hasta junio y la verdad no tengo trabajo. No he conseguido trabajo, ya que soy novato en eso. Y entonces, me da muy difícil cuando hago esos videos de vlog. Por ejemplo, hago videos por allá en el centro, por allá en las partes lejanas. Yo, aunque no lo crean, yo me voy a pie. El 90% de esos videos me voy a pie. Ya que no tengo, pues, para los pasajes. Pues, no les estoy diciendo a que me pongan, me de empezar a mí. Pero, les estoy diciendo, pues, antes de lo que ven ustedes, antes de un video. Pues, yo voy, grabo, me voy a pie. Camino unas 3, 4 horas cada día para hacer un video vlog. Y, pues, después de grabarlo, a veces me equivoco y me toca corregir el video. Lo grabo, llego a la casa, llego a editarlo. Pues, a veces cuando estoy en la calle, empiezo a editarlo para esperar un poquito de tiempo. Y mejorar, pues, la calidad del video y eso. Para ver que me equivoqué, para volverlo a grabar, para no devolverme. Camino otras 3 horas. Entonces, llego a mi casa, grabo, suavecito, normalmente. Y, pues, como ustedes ya saben, como ya les dije anteriormente, no tengo internet. Entonces, ahí es donde viene la situación. Bueno, se preguntarán, ay, ¿cómo hace para subir los videos si entonces no tiene internet? Como ya les dije, me toca caminar entre 3, 4 horas. A veces hasta más. A veces el cansancio es irresistible. Más que me toca llevar a la casa, editar el video, exportarlo. Después me toca caminar 10 minutos más para llegar a una estación donde hay internet gratis. Como ustedes ya saben, aquí en Medellín hay metro. Obviamente, metro, metro, cable, etc. Pero en una de esas 24 estaciones que hay aquí en Medellín, me paro 2 horas. Ya que, lamentablemente, hay a mi silla donde sentarse. Entonces, me toca estar parado 2 horas esperando que ese video suba. Después de que suba, ya lo voy a publicar. Y ahí es donde llegan todos ustedes a dar ese apoyo inmenso. Que, de verdad, se lo agradezco mucho. Bueno, pero el video no va a tratar de que ustedes vean y me den pesa. Ay, pobrecita, niñito, vamos a apoyarlo porque él nos dio pesada. Ay, no. Este video lo estoy haciendo porque si tú tienes una meta, si tú tienes un sueño, si tú tienes una motivación, cúmplela. No es que tú quieras ser futbolista y digas, ay, no, yo no quiero ser futbolista porque ya no tengo guay, yo no tengo zapato con que jugar. Esas excusas, métetelo en la mente que esas excusas no te van a llevar a ningún lado. Tienes que tratar de luchar por lo que quieres. Yo sé que tú, si tienes un sueño, yo sé que todas las personas que están viendo este video tienen un sueño. Tú, el que están viendo este video, si tienes un sueño, cúmplelo. Yo, no más les digo, cúmplelo sin excusas, sin que diga, ay, no, es que no, ay, no, es que no quiero, ay, no. Nada de eso. Tú tienes que cumplir tus sueños. Yo sé por qué te lo digo y yo sé por qué le estoy diciendo este video a todos ustedes para que cojan mi vida como experiencia, para que vean que no hay excusas. Si tú quieres algo, pues búscalo, dele uno y ve por él. Obviamente, de la noche a la mañana no vas a conseguir el éxito, de la noche a la mañana no, que fuiste futbolista y ya mañana ya eres un futbolista del Real Madrid, del Barcelona. Obviamente, si eres un youtuber, quieres ser un youtuber, de la noche a la mañana, ay, ya soy un youtuber con muchos seguidores, nada de eso. Cumple tus sueños poco a poco, van a haber días peores que te van a insultar, que van a haber días de llovizna, de rayos, de todas cosas. Pero otros días van a ver que vas a ver, por ejemplo, hazte pensar, si tú has sido futbolista y por ahora has sido futbolista, imagínate, hace dos años, ¿qué estarías haciendo? Solo imagínate, hace dos años todo este transcurrido que has hecho, todo este avance que has hecho, ¿ah? Pues es bastante el avance. Solo imagínate ese avance que has hecho de estos dos últimos años. Pues un avance inmenso, algunos un avance poquito, pero mi idea es que ustedes no se rindan. Yo sé que somos muy poquitos en esta familia, pero yo sé que usted, el que está viéndome, va a cumplir sus sueños. De verdad, esfuérzate, de todo corazón te lo pido, esfuérzate que algún día valdrá la pena, algún día dirás, ¡Uff! Gracias a Dios no me rendí, gracias a Dios luchaste al final, gracias a Dios tengo lo que por fin soñé toda mi vida. En serio, panditas, ya saben, esta reflexión no la estoy diciendo para que me empiece, ya saben que con su apoyo es lo único que me basta para que este canal crezca poco a poco. Y pues, sí, es uno de mis sueños ser, pues, youtuber, pero no quiero como buscar eso como un trabajo, sino como mostrarle, motivar a las más personas que sí se puede. Yo soy youtuber, es para motivar a más personas que sí, sí se puede, sí, tú lo esmeras, si tú te lo metes a la cabeza que sí puedes, pues, obviamente vas a poder. Así que, ya saben, panditas, luchen por sus sueños, suscríbete al canal para que hagas parte de esta hermosa familia, que yo sé que tú te vas a suscribir para que hagas parte de esta hermosa familia. Y ustedes no los vean como un número más, como esos youtubers que, ay, no, ya tengo mil seguidores. Yo a ustedes los veo como una hermosa familia que los amo y los llevo aquí, en donde, ya saben, Dios me lo bendiga y cuídense.